Dime, dime, ¿cuánto es el total? Qué cosa más bonita. Yo voy a empezar a dibujar. ¿Tú sabes quién está haciendo esto también? Lola Luna. Yo ya he visto dibujos de ella preciosos. Ya lo he visto que ya está en la actividad. Y sus hijos también. Qué bonita. Esta fue la quedada en la corredera. ¿Qué es eso? Acá está de vino. En el archivo. Qué bonito. Mira, qué gracioso.